Hola amigos, hace un tiempo hice un vídeo sobre los tigres de Tasmania o lobos de Tasmania, también conocidos como tiglasinos, y la posibilidad de que los trajeran de vuelta a la vida. De hecho, en el momento que hice el vídeo, había un programa, pero el gobierno de Australia lo había cajoneado, había retirado los fondos y los científicos ya no podían seguir trabajando con esto. Pero ahora hubo cambios y aparentemente ahora el proyecto va viento en popa. Con tiempo, obviamente esto no va a salir este año, pero bueno, voy a basar este vídeo justamente en lo que dice la gente de la Universidad de Melbourne, que es la encargada de este proyecto para recuperar al tilacino. Recuperar animales extintos de entre los muertos ya no es el ámbito de la ciencia ficción, sino que se está convirtiendo en una realidad científica. En todo el mundo se están realizando investigaciones para recuperar especies clave, utilizando los avances científicos modernos en la secuenciación de ADN, la edición del ADN y las tecnologías reproductivas. Esta investigación se centra en el marsupial tilacino, también conocido como tigre de Tasmania, que de hecho es uno de los mejores candidatos para salir de la extinción. La historia del tilacino es triste, se distribuía ampliamente por Australia antes de extinguirse en el continente hace unos 3.000 años, pero siguió existiendo en Tasmania. Sin embargo, este animal único fue cazado hasta la extinción por los colonos europeos, que lo consideraron una amenaza para la industria ovina de Tasmania y el último animal conocido, murió en cautiverio en el año 1936. El tilacino era completamente único entre los marsupiales existentes en ese momento, tenía la forma de un lobo o de un perro, a menudo descrito como un perro largo con rayas, porque tenía una cola larga y rígida y una cabeza grande. Un tilacino adulto podía medir 1,80 desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola y unos 58 centímetros de alto. Sus gruesas rayas negras se extendían desde los hombros hasta la base de la cola. Igual que el dingo, el tilacino era un animal muy tranquilo. Era conocido como el único depredador ápice marsupial de Australia. Los depredadores superiores modernos de Australia, que ahora incluyen cocodrilos de agua salada y dingos, forman una parte extremadamente importante de la cadena alimentaria y son los responsables de estabilizar los ecosistemas. La mortal enfermedad del tumor facial del demonio de Tasmania es un claro ejemplo de lo que puede ocurrir en un ecosistema cuando los animales enfermos ya no son depredados y eliminados de la población. Los tilacinos habrían ayudado a controlar la propagación de estas enfermedades en Tasmania y podrían haber ayudado a prevenir la casi extinción del demonio de Tasmania. Entonces, ¿cómo hacer para eliminar la extinción de estos imponentes animales? Si vemos, el hábitat moderno en Tasmania se ha mantenido relativamente sin cambios. Esto significa que todavía da un entorno perfecto para reintroducir al tilacino, lo que le permite volver a ocupar su nicho. Pero traer de vuelta a un animal cuesta mucho dinero y una importante donación filantrópica reciente ha proporcionado 10 años de financiación para establecer un laboratorio para permitir el desarrollo de nuevas tecnologías para la conservación y la restauración de marsupiales. Si bien hay un amplio debate ético sobre la extinción, los avances en esta ciencia tendrán beneficios de conservación inmediatos. Este trabajo conducirá a avances tecnológicos muy necesarios que incluyen el desarrollo de métodos para crear células madre marsupiales, para tener un biobanco de diversidad y proteger contra la pérdida de especies por eventos como los devastadores incendios forestales que hubo recientemente en Australia. El desarrollo de tecnologías de edición de genes significa que se pueden abordar problemas como la ingeniería de la resistencia a la toxina del sapo de caña en especies marsupiales vulnerables, mientras que el trabajo sobre la clonación de marsupiales junto con el crecimiento y desarrollo de embriones puede ayudar a los programas de reproducción y la estrategia del manejo de especies. Si vemos específicamente el plan para el tilacino, hay 9 pasos clave. El paso 1. Bueno, la buena noticia es que este paso ya está completo, se ha publicado el genoma del tilacino, que es básicamente un plano genético completo o un conjunto de instrucciones sobre cómo construir un tilacino. Este es un primer paso esencial en cualquier proyecto de eliminación de la extinción y la posibilidad de devolver al tilacino depende completamente de la calidad y precisión de este genoma. Hasta la fecha, el tilacino representa el genoma extinto de mayor calidad para cualquier especie. Claro, esto incluye al mamut lanudo y al dodo. Sin embargo, este recurso todavía se puede mejorar. Desde que se publicó este genoma en el año 2017, los avances en la tecnología de secuenciación del genoma brindan muchas opciones nuevas para mejorar todavía más la calidad y la construcción del genoma. El paso 2 es otro que este equipo ya ha completado. Ahora tienen la secuencia de varias especies que representan a los parientes más cercanos del tilacino, lo que incluye al ratón marsupial dunart. Las especies con el ADN más similar darán las células vivas y el genoma de plantilla que luego se puede editar para transformarlo en un genoma de tilacino. El paso 3 es un gran proyecto de bioinformática que compara a los genomas de marsupiales para identificar todas las diferencias que potencialmente tendrían que editarse en el genoma del huésped para crear una célula de tilacino. Este elemento es actualmente un objetivo importante del nuevo laboratorio. La etapa 4 está ahora en desarrollo ya que han obtenido células madre para esta especie marsupial modelo, el dunart de cola gorda, a partir del cual se desarrollarán muchas de las técnicas necesarias para traer a la vida a los tilacinos. Como parte del laboratorio se establecerán métodos que funcionen en todos los marsupiales. Con esta herramienta generarán un biobanco de diversidad en poblaciones de marsupiales en riesgo para protegerlos contra la pérdida de especies que están amenazadas o en peligro de extinción. Los pasos 5 a 7 requieren del desarrollo de tecnologías de reproducción asistida para marsupiales y están en desarrollo. Se requieren estas técnicas para usar células madre vivas para ser un embrión y luego transferirlo con éxito al útero de una especie huésped. En los pasos 8 a 9 es donde los esfuerzos para revivir al tilacino y cualquier marsupial tienen una clara ventaja sobre otros mamíferos ya que todos los marsupiales dan a luz criaturas diminutas que completan su desarrollo en la bolsa mientras se amamantan. Esto se puede reemplazar desde una edad muy temprana con una alimentación con biberón. Significa que a diferencia de otros animales que requieren tiempos de gestación largos y complicados, se pueden generar animales vivos en una variedad de especies huésped y potencialmente sin la necesidad de seguir teniendo este huésped. Es probable que estos 9 pasos tomen una década o más, pero el trabajo en el camino será de beneficio inmediato para la conservación de los marsupiales además de desarrollar la tecnología necesaria para atraer de vuelta a un animal australiano icónico que fue cazado hasta la extinción. Bueno amigos espero que les haya gustado esta linda información que les traigo hoy y los espero nuevamente otro día. Se me cuidan mucho, un abrazo.